Si os gusta mucho estamos con el nuevo episodio. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a mi canal y activar tus notificaciones. Leila está muy contenta con el efecto de su propuesta de matrimonio, pero siente mucha ansiedad. Él piensa qué hacer ahora. Ama mucho a Hates, pero ¿cómo puede engañarlo? Leila le pregunta a Hates si todas estas experiencias son reales. No te arrepientas de la decisión que has tomado, dice Leila. Hates dice que no huirás de esta boda, ¿verdad? Dice que nunca huirá y que la razón por la que huyó de esa boda fue para conocer a Hates. Fusun llega al hotel con Hates y Leila y le pide que le cuente a Hates toda la verdad. Dice que Leila es una mentirosa. En ese momento Bar le muestra a Fusun la firma que encontró. A Fusun no le queda nada que hacer. Bar se enteró de que Hates está intentando hacer carrera utilizando los diseños de su madre. Leila volvió a sobrevivir. Leila se molesta un poco cuando Hates dice que volvamos a casa. Porque había esperado que la noche de su propuesta de matrimonio durara más. Leila esconde el diseño que Bar encontró contra Fusun en la habitación de Berit. Cuando todos se sientan a la mesa del desayuno, Hates les dice a todos que ha decidido casarse con Leila. El incendio ha determinado el fin de semana de la boda. A Leila le preocupa que la boda se realice tan pronto. Berit, por otro lado, piensa que Hates y Leila saldrán y los dejarán después de casarse, y se enoja. Leila está muy preocupada por las repentinas decisiones de Hates. Hates habla con los niños y los convence de que nunca los dejará. Los cuatro hermanos se abrazan y se sienten como en familia. Hates le pide a Leila que invite a su familia a la boda. Leila también les cuenta a sus amigas su decisión de casarse. Pero Jacob sospecha de esto. Hates comienza los preparativos para la boda. Al leer el mensaje enviado a Umut, Bai se entera de que Umut es un agente de la empresa rival. Umut confiesa que traicionó a su familia por sus celos hacia Hates. El hijo no amado de la familia siempre ha sido Umut. Hates se convirtió en el miembro prometedor de la familia. Bar le pide a KVLC que lo ayude a comprar un regalo para un amigo. El objetivo principal es comprar un regalo para Quikma. Leila cree que Jacob le robó el anillo perdido. Pero Jacob no acepta y dice que no cayó lo suficiente como para robarle el anillo. Meriem y Leila buscan el anillo por todos lados pero no lo encuentran. Jacob intenta encontrar la caja que Leila escondió por toda la casa. Ve el anillo que lleva Berit en el brazo de su bebé y se lo cuenta a Leila. Leila y Meriem quieren deshacerse de todas las mentiras para empezar bien sus vidas. Hates y Leila comienzan los preparativos de su boda. Meriem le cuenta todo a Met y que en realidad no está casada. Met está muy sorprendido por lo que escucha. Pero Met no puede soportar lo que escuchó. Dice que no quiere reunirse con Meriem. Leila se pregunta cómo reaccionará Hates y se entera de todos los hechos. Jacob encuentra la caja que buscaba Fusun. Leila no puede encontrar la caja en la habitación de Berit. Se enteran de que Jacob tomó la caja, pero no pueden recuperarla. Jacob chantajea a Fusun con esto. Meriem y Leila salen a mirar el vestido de novia. La ansiedad se apodera de Leila con cada minuto que pasa. La fotografía tomada por los periodistas que acudirán a la boda y las redes sociales preocupa a Leila. El tío Saleh en el hospital empezó a hablar. Pero dice que no tiene información sobre la madre de Leila. Leila se enoja mucho y llora. Mientras Leila llora, su madre la observa desde lejos con ojos llorosos. Mientras Leila llega a casa y llora, Hates llega con un contrato matrimonial. Leila está muy molesta porque Hates no confía en ella y firma sin leerlo y dice que no quiere casarse. La pelea entre Hates y Leila entristece mucho a los niños. Entonces los encierran a los dos en la misma habitación e intentan hacer las paces. También tienen éxito. Tres días después. Los preparativos de la boda han finalizado y los invitados han comenzado a llegar. Los novios suben al escenario. Leila está muy feliz y preocupada al mismo tiempo. La boda de Hates y Leila finaliza y se firman las firmas. Hates pronuncia un breve discurso y dice que sabe que su esposa es una mentirosa y tramposa. A pesar de ello, dice que se casó con ella. Hates ha pagado íntegramente las deudas pasadas de Leila. Ounur dijo que Leila realmente lo amaba mucho y Jakub lo obligó a hacerlo. Hates abandona la boda y deja sola a Leila. Hates y Leila se casaron. ¿Cuál es el propósito de este matrimonio? Si Hates lo sabe todo, ¿por qué se casó con Leila? ¿Están casados Hates y Leila? ¿Es falso el oficiante de la boda? Espere mis vídeos para obtener respuestas a todas estas preguntas. Adiós.